¿Qué estrategia puedo marcar a la hora de facturar? Esto no es un grado donde se les explicaría lo que es un análisis de rentabilidad, no, no, ya tienen esa base. Pero ¿qué tienen las mejores empresas a nivel mundial que no tenga la mía? ¿Por qué son las buenas? Y entonces ahí me gusta leer los rankings, me gusta leerlos por qué y entender las cosas. Y necesito información, necesito formación y más lectura y más formación. Entonces las 10 mejores marcas a nivel mundial, las marcas más consideradas a nivel mundial. ¿Cuál es la primera? ¿Lo saben? A ver, ¿Google? ¿Qué más? A vida. Tienen que ver qué tienen ellos que no tengan nosotros. Tienen que ver por qué son buenos y nosotros no. ¿Por qué yo voy a empezar desde cero? ¿Qué tiene esta empresa? ¿Qué ha hecho bien? No, aparte del estudio de competencia, aparte del know-how, aparte de la cultura, aparte del recursos humanos, aparte del tema laboral, aparte del posicionamiento. ¿Pero qué tienen? ¿Qué tienen? Pues es que esta empresa lleva 12 años consecutivos siendo número uno. ¿Y qué vende Coca-Cola? ¿Qué vende Coca-Cola? No, ¿qué vende Coca-Cola? Felicidad. Ah, en este momento felicidad. Vende sentimientos. Las empresas buenas no venden productos, venden sentimientos. Y mi sentimiento es sentimiento de alegría. Una Coca-Cola para siempre. Coca-Cola felicidad. Coca-Cola color vivo. Coca-Cola alegría. Me tomo una Coca-Cola cuando estoy... Entonces, tengo un punto de referencia. Cuando me tomo una Coca-Cola es cuando estoy alegre. Porque cuando estoy súper triste y tengo ganas de llorar, pues a mí no me suele dar porque me voy a beber una Coca-Cola, ¿no? Porque la cultura de la empresa es Coca-Cola y alegría y felicidad. ¿Cuál era el eslogan de Coca-Cola de hace tiempo? ¿Una Coca-Cola? ¿Una? Una sonrisa. Sonrisa, alegría, felicidad, bienestar, sentimiento. ¡Vendo sentimientos! Ah, entonces yo, que no tengo ni idea, pero que veo que esa empresa vende sentimientos, lo apunto. No sé cómo lo voy a aplicar, pero vende sentimientos. Porque yo el día de mañana puedo vender los sentimientos. Pues puede que sí. La empresa este año genera su 125 aniversario y 85 años en México. Tiempo en el cual se ha posicionado en la mente de los consumidores alrededor del mundo. Fijaros lo que dice el presidente de México, Brian Smith. ¿Ha sabido demostrar su habilidad para adaptarse? Lo hemos hablado. ¿Evolucionar? Lo hemos hablado. Y continuamente estar innovando? Lo hemos hablado. Para cumplir, pero no con diferenciación, porque sigue siendo lo mismo. ¿Cómo innova? Con un nuevo envase, con una nueva forma, con un patrocinio, pero no deja de ser lo que es, siempre sigue lo que es. ¿Cumplir necesidades cambiantes de los consumidores? Lo hemos hablado. ¿Habéis hablado de los consumidores? Cuidado con los proveedores. Puesto que hemos aprendido, fíjense la humildad. O sea, realmente el presidente de esta empresa en México, que lleva 85 años, hombre, que diga que hemos aprendido cosas, pues hombre, a mí no me deja de ser un valor de esto que hablamos al principio, de honestidad, de humildad, de humildad. Hemos aprendido a evolucionar junto con las sociedades a las que vivimos, a las que servimos. No vendo, sirvo. Es que es muy grande, ¿eh? Es que sirvo. 71,8 millones de dólares. Y ha crecido este año un 2%. Más que el año pasado. La segunda. Tienen que tener culturas de empresas. La segunda empresa más importante. Ahora sí. No le digo. Muy bien. No, no, se ve que le iban a hacer tanto, sí, sí. IBM. Pues mira, IBM celebra sus 100 años desarrollando sistemas. Éxito basado en la innovación tecnológica y de negocios en el mercado, sirviendo a los clientes en el sector de todo el mundo y de la industria minorista, así como de otras. Valor de marca, 69,9 millones de dólares. Y va un 8% más que el año anterior. Ya no venden computadoras. Ellos ahora tienen software. Sobre todo hardware. O sea, en Venezuela desarrollan, ellos son los únicos que implementan SAP certificado por la casa alemana. Creo que entonces venden es el servicio de implementación de SAP y eso les está dando millones de dólares. Y todos tenemos el concepto, todos tenemos el concepto del ordenador de hace 35.000 millones de años, blanco, largo, con el IBM, con humo. Bueno, pues no, pues no, mucha gente se ha sabido adaptar. La tercera. Fundada, ya lo saben. Tercer puesto, posicionamiento gracias a la diversidad. Diversidad, ese es el éxito de este producto. Ese es el éxito de esta compañía, la diversidad. Empezaron ofreciendo algo y ahora ofrecen todo. ¿Y qué no ofrecen? 59.087 millones de dólares. Pero ha crecido... No. De crecimiento. Cuidado. Siguiente. ¿Cuál más? Valor de marca. 55.000. 27% más. Vamos poco a poco. Vayan siguiendo nuestro ranking. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Yo siempre digo, ¿qué tienen los buenos? A ver, voy a buscar elementos comunes entre estos diez. Y ese elemento común lo subrayo y digo, lo voy a aplicar porque es que no tienen los grandes. ¿Siguiente? ¿Pero qué cultura? Toyota. Sí, porque solo se oye que Ford deja de fabricar no sé qué o no sé qué o no sé cuántos y que general no sé qué, pero es que claro, yo dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pues también tiene acciones en muchas compañías de automoción. Pero lo más importante, no sé si lo saben ustedes, no sé si lo saben ustedes, es que en 1890 fue una de las fundadoras del Dow Jones Industrial de Average. Se mantiene, es la única, se mantiene 100 años. Siguiente. Siguiente. Necesitamos mucha formación. Sí, los Donuts. Muy bien. Tienes ya medio, 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 ¿eh? Cabe mencionar, en el 2010 se estimó que atiende más de, fíjense, en el 2010 58 millones de clientes al día. Espere, espere, que lo vamos a repetir. 58 millones de clientes al día. 31.000 restaurantes que emplean a más de 1,5 millones de personas. Imagínense lo importante que es la cultura de marca, el objetivo para esta empresa. Su objetivo es tal. Y todo el trabajador del mundo tiene que saber igual. Tenga una tienda en Nueva York, tenga una tienda en España. Igual, en Venezuela, en donde sea. 6% más. Siguiente. No vale decir Toyota en cada una que vaya a salir. Samsung. Samsung, Toyota, ¿qué más? Adidas. 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 ¿Sabes yo que compró McAfee? Sobre todo porque cada vez más se ha crecido más el ambiente y la seguridad informática es el número uno. Panda, toda esta gente, pues, tiene prácticamente acciones de todo. Fíjense, un 10% más, ¿quién lo iba a decir? Cuando salían los anuncios de Intel... Nada más, porque esta gente no ha hecho mucha publicidad. Pero todo producto que consumen vienen con el sello de Intel. Yo lo leo en todos lados, siempre lo veo. ¿No vuelan procesadores? ¿Y los AMD son de ellos? Considerada la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, de todo. ¿Saben que una bomba lleva Intel? ¿Saben que un avión lleva Intel? ¿Saben que todo, cada circuito tiene un procesador y que la procesador... ¿Saben que ahora quieren meter un procesador pequeñito en un chip a cada niño que nace? ¿Te ha gustado la idea, eh? A los chiles van a ser más pronto. Por eso, por eso. Seguimos. Siguiente. Si aciertas otra te doy un pen... Es que hace poco leíen como un top 10 y estaba Nokia, pero no sé si está después de esta o... No, yo no creo. No sé si está... No, ya... No, ya... Ah. ¿Saben que se nació... ¿Saben que se filtró el Foras? Que esperaba todo el mundo el Five. Y que de repente una empresa... Todo el mundo estábamos esperando a comprar los que nos gusta esta marca. Íbamos a comprar el Five y de repente se filtró que en un país... No me acuerdo cuál fue. Ya habían preparado la campaña de publicidad y sin querer se equivocaron del día y la sacaron antes. Y se dieron cuenta de que todo el Foras les hizo perder 22 millones de euros esta acción. Que no era... Crean la necesidad del nuevo y no es el Cinco. El Cinco ya llegará y ya llegaremos con la maravilla. Ahora de momento es una adaptación del Foras. 10% más. Samsung... Cabe mencionar que el lugar 17 de este ranque lo ocupa Samsung. El cual el año anterior se encontraba en el 19. Siguiente. Toyota no vale. Siguiente. Disney. Se les olvida. Disney es la compañía de medios de comunicación... Sobre todo porque ha empezado a hacer royalties muy importantes con todos los campos del mundo. O sea, no es ya Orlando. Ni París. ¿Quién hizo el Nemo? Pixar. ¿Y Pixar fue comprada? Sí. No sé. Ah. Creo que también Nostra Country Works. Claro. Yo como tengo ojos, pues que me las sé todas. Car 1, Car 2... Vale. Valor de baña. Un 1% más. Fíjense que siguen creciendo. Cada... Poquito, poquito. Pero ahí siguen. Ser operador y licenciado de los parques temáticos y ver esos canales de televisión. Siguiente. No sé cuántas llevamos. 9 ya, ¿no? O quedará una o... Muchas gracias. Hablábamos de la diferencia aquí. Y esta sí que es hardware y software. 6% más. Y sigue. ¿Y solo vende ordenadores? Pues no. Bueno, creo que ya tenemos las 10. Y... O...